Los locatarios del mercado de pescados y mariscos de San Antonio sacan cuentas alegres, ya que las ventas crecieron y mucho, durante Semana Santa. No fue como el año pasado, pero los locatarios entienden que el terremoto del pasado, 27 de febrero, afectó su negocio. Por eso se sorprenden que casi casi desapercibido que hace un mes hubo un terremoto, y por lo mismo están muy agradecidos con las ventas de este fin de semana. Nosotros pensábamos que iba a estar más baja de la gente, por lo que ha pasado con los terremotos, pero nos vino bastante gente, nos vino bastantes ventas, no hay que quejarse, al menos nosotros. Todos los locales vendieron en horarios continuados, dejando a los comerciantes hasta sin tiempo para descansar, por la continuidad de las ventas durante estos días. Fue un fin de semana redondo para estos locatarios, que quedaron totalmente agradecidos con las ventas que realizaron en esta festividad. Yo creo que si no hubiese habido el terremoto, hubiese sido mejor que el año pasado, pero como vino el terremoto, entonces, pero estuvo bien, 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 todos nos fuimos contentos, todos, todos, muy contentos. La gente pasó el miedo por el terremoto y fue a comprar al mercado pesquero. Las ventas superaron las expectativas de estos comerciantes, y ellos se fueron muy contentos a sus hogares al culminar este fin de Semana Santo, que fue una bendición para este sector del comercio de San Antonio.